Gracias Jessica por esa información. Cambiamos totalmente de tema, le queremos contar que una nicaragüense abogada fue nominada al Premio Nobel Alternativo por su incalzable labor en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el medio ambiente en la costa caribe de Nicaragua. Lottie Cunigam-Gren, abogada nicaragüense y activista, ha sido galardonada por el premio Wright-Liverhull en 2020, también conocida como Premio Nobel Alternativo. Según se dio a conocer este jueves en una conferencia de prensa desde la Casa de la Cultura de Estocolmo, con este galardón de renombre internacional otorgado desde 1980 por la Fundación Wright-Liverhull, se reconoce el trabajo de Cunigam, que ha emprendido por más de dos décadas en Nicaragua en la defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus tierras y recursos. Uno de los objetivos de este premio es promover un cambio social urgente y verdadero al homenajear a los agentes de cambio de todo el mundo, reconociendo sus acciones valerosas y visionarias al construir importantes redes globales. Justo a Cunigam también, o junto a Cunigam, también fueron seleccionados por el jurado internacional, la abogada de derechos humanos y activistas iraní actualmente encarcelada, Brian Stevenson, también abogado estadounidense por los derechos, y Alice Biliatsky, activista político bielorruso y en el Centro de Derechos Humanos de Viasna. Estoy profundamente agradecida de recibir este premio de Livelihood Award 2020 y este reconocimiento a mi equipo y a mi persona por nuestra labor. Yo me siento muy humilde y conmovida por el reconocimiento y pues le afirmo al mundo y a Nicaragua que no lo asumía a título personal, sino que he aceptado este premio en nombre de los pueblos indígenas de Nicaragua, particularmente los que han dado su vida defendiendo a la Madre Tierra y a las mujeres indígenas y afroescendientes de la costa caribe.